¡Qué lindo que contemplar a tus ojos en el grito! Tus labios enloquecidos y tu carita sonriente Son desventos de alegría de encontrarme en nuestro ambiente Porque este silencio duró tantos años Que te cueva a ti, yo me hizo tanto dar Volver a encontrarme en lo que deseaba Mirarte a los ojos, cantarte tonada Yo también siento alegría Al encontrarme con vos, nunca dudé de tu amor Siempre creí que me amabas Hoy se atarmenta mi vida, pensando en gloria pasada Porque este silencio duró tantos años Que te cueva a ti, yo me hizo tanto dar Volver a encontrarte en lo que deseaba Mirarte a los ojos, cantarte tonada Blanco y venino montada A la orilla de un arroyo Don Celestino Martínez Tomando mate a los coriolos Nosotros los trovadores Le brindamos un orgullo Porque este silencio duró tantos años Que te cueva a ti, yo me hizo tanto dar Volver a encontrarte en lo que deseaba Mirarte a los ojos, cantarte tonada Mirarte a los ojos, cantarte tonada